Estamos en rocanrolario y estilo negro, cada segundo. Esos ojos que me miran y me matan, que me provocan pensamientos y me llevan a tu cielo. Siento mi cuerpo temblar, oscuria en la sangre, la mente divaga. Siento un veneno en la piel, un claro culo, no te puedo ver si ya no estás aquí y pretendes confundir. El duelo, el amor, y este fuego se apaga, dedicando a mis sueños a ti. Que este sol despierte del silencio para callar tu falso orgullo y así podamos estar juntos. Y vivirnos cada segundo. 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 Y vivirnos cada segundo.